Bueno, soy el ingeniero Polfe Rivera Flores, soy socio de Fungal, somos pequeños ganaderos de la parte de Condorjocha, que viene organizado desde 1995, que han venido poco a poco creciendo. Que la planta hoy en día, con tanto esfuerzo que se ha hecho, existe en la vía Ayacucho-Pilcasuamán, en el kilómetro 50, gracias a la Cámara de Comercio que nos ha incorporado en nuestro trabajo de pequeños empresarios como embajadores de marca Ayacucho. Gracias.